¿Qué ha sido lo más importante para ti este año, para tu mejoramiento? José Reyes que ha sido para ti, hermano, 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 hermano que nunca tuve, el gran ser humano que siempre está ahí dándome su apoyo. A ver, ¿en qué tiene que trabajar específicamente para seguir mejorando aquí en la Gran Delija? No, yo sigo trabajando en todo, lo que es mi ofensiva y mi defensiva, creo que para yo ser mejor, así como tú dices, yo voy a trabajar en todo. Con el buen comienzo que tuvieron los medios, luego lo que ha sucedido, ¿qué piensas realmente que no ha funcionado? Bueno, por las lesiones, creo que eso ha sido, creo que a nosotros, la llegada de José Bautista. No, también, a nosotros, como todos los días, pero a nosotros, es muy importante que el equipo está ahí, ayudándonos. ¿Qué es? ¿Cómo, qué es así que debe seguir enseñando y debe cambiar para obtener mejores resultados y lo que más tiene que aprender? Bueno, de cambiar, de cambiar, digo que nada, creo que seguir enfocado y dejar todo en manos de Dios y salir a darle cien por cien dos mil. Oye, de aquí adelante, ¿cómo están los fiestas? ¿Cómo están los fiestas? ¿Han millones de cosas que no les digo albergar? No, 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 en verdad, como ustedes veían, creo que eso es lo más importante para nosotros, creo que todos jugadores del equipo vienen cada día a dar a lo mejor, de ellos y yo también vengo a dar lo mejor de mi perspectiva para este juego, bueno, ganar, creo que nosotros vamos a salir y a dar lo mejor que nosotros tenemos en el día de hoy, vienen con lo mejor que tienen, a veces es frustrante lo que más, debido a lo que se está haciendo, cuando te se ve esa situación, se esfuerza un poco de más, no, nosotros, bueno, ya hay ocasiones que nosotros queremos dar lo mejor de nosotros, pero nosotros somos seres humanos y creo que también hay ocasiones en las cuales nosotros fallamos, creo que hoy es un día que nosotros vamos a salir a dar lo mejor y al día por lo mejor que nosotros tenemos. Rosario, ¿te gustaría en alguna ocasión, variación, el béisbol de la República Dominicana? Sí, creo que sí, creo que como todos los dominicanos les gustaría participar en lo que es el béisbol invernal en Dominicana. Gracias, Ned, te deseamos lo mejor, que te mantengas sobre todo saludable para que sigas cosecheando sexo. ¡Gracias!